¿Qué es lo que hay? No, papi, si me va a montar, yo no me monto a menos que sea primera, ¿no entiendes? ¿Ah? No, papi, yo no voy a montar un avión por menos de 20 mil. Pues eso tú eres loco. Yo soy un artista, ¿qué te pasa? ¿Qué tú te crees? Yo soy un artista, un cantante de estos frutos y tú no vas a poner loco. Por un chuleteo, por un chuleteo, te pangaste, te quedaste sin trabajo feo. Por un chuleteo, por un chuleteo, te pangaste, te quedaste feo. ¿Qué problema es de la gente que se chuletea? Ya sea por una canción o por salir en vea, por sonar en la radio, tres veces al día, por salir en primera hora o en el nuevo día. Pagan payola pa' creerse que están bien ranqueados. Cuando se trepan en tarima está todo el mundo callado. No gritan ni el callao, eso les pasa a todos los que están bien chuleteados. Qué malo es cuando cambian la nube y se cocotan por más dinero que invierte. La gente no los apoya por más refuerzos que buscan. Su música suena, bota su música, no le explota su música, es baja nota. Yo tengo el antídoto que hace que ella perre. Si reggaetón de la calle, callejero no fronte. El escritor, el escritor, el no creo que me enchulete. Tengo los pies en la tierra pa' que el mundo se andungue. Por un chuleteo, por un chuleteo, me pangaste, te quedaste sin trabajo feo. Por un chuleteo, por un chuleteo, te pangaste, te quedaste. ¿Y qué me dicen de los empleados del mes? Se enchuletean también, chiquillas con la foto en la pared. Le suben el sueldo una peseta más que ayer. Ahora se cree que manda mandándote a recoger. También se enchuletean la famosa Miss Universe. Que antes de ser reina perria, bantoa en reverse. Ahora ni que son finas, ve escuchando a Luis Miguel. Comiendo ensaladita y tempranito a dormir. Y tú que piensas de las actrices de televisión. Te niegan una foto, suben el cristal y adiós. Las que modelan en los billboards con un traje prestado. Las que llegan en limusina o en carro alquilado. Los más que se enchuletean aquí son los asistentes. Se creen que son más artistas que el artista. Alicapones que no componen preembre. Salen bien pasados en revistas, no botan ni. Por un chuleteo, por un chuleteo, me pangaste, te quedaste sin trabajo feo. Por un chuleteo, por un chuleteo, me pangaste, te quedaste. Sin trabajo feo, por un chuleteo, por un chuleteo, te pangaste, te quedaste sin trabajo feo. Por un chuleteo, por un chuleteo, te pangaste, te quedaste. Cuidado con los devoltitos, que ahora tú son físicos tú. Bofetas volando en la bicicleta. Mujeres peleando en chuletea, nadie la brinca. Mujeres controlan explotándote la bici. Y la maya de ella también se enchuletea, hace que le bajen las uñas. Y la movie te crea que te está cogiendo cariño. Tú eres el nene de ella, que le faltan doscientos pa' pagar la guagua de ella. Y tú bien tonto, cae en la redada del chuleteo. Está visto que eso era un cuento mongo. Pero qué tonto, te desayunaron pa' recreo. Ahora tienes que sellarte el locomondo. Por un chuleteo, por un chuleteo, me pangaste, te quedaste sin trabajo. Por un chuleteo, por un chuleteo, me pangaste, te quedaste sin trabajo. Por un chuleteo, por un chuleteo, me pangaste, te quedaste sin trabajo. Por un chuleteo, por un chuleteo, me pangaste, te quedaste. Es el que los top Stomp y men Con los nativos Ya hay tola Ya hay tola El reggaeton no mueve Reggaeton for life Nosotros mantenemos la cultura viva Esto es underground No ten chulete Si no estás dando el grado Retírense en G Tú sabes cómo es que lo hacemos La película viviendo El escritor de escritores Con los mejores Ya hay tola Ya hay tola